MMC Producciones presenta Corte a la cadenita con el cristal de Nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti ya es Nazareno, a ti ya es Nazareno, Carmen, a ti ya es Nazareno. Carmen, pero me queda tu retrato en mi pañuelito blanco, que es riso de tus cabellos, Carmen, que es riso de tus cabellos, que es riso de tus cabellos. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú ya es Nazareno, tú ya es Nazareno, Carmen, tú ya es Nazareno. ¡Gracias! MNC Producciones Presentó MNC Producciones